Para simplificar esta fracción, siempre primero empezamos viendo si ambos números tienen mitad. ¿Tendrán mitad? O sea, ¿se podrán dividir entre 2? No, ¿verdad? Porque el de arriba, el 7, si lo divides entre 2, no sale exacto, no tiene mitad. Basta que uno de ellos no tenga para ya no sacar. A ver, tercia, o sea, ¿entre 3 se puede? No, por ejemplo, el 7, si lo divides entre 3, no se puede, no sale exacto. Bueno, entre 5 tampoco, pero entre el mismo 7 sí, o sea, este 7 tiene séptima. Abajo también, porque si el 14 lo divides entre 7, también sale exacto, por eso séptima y séptima, porque los dos tienen, o sea, entre 7. 14 entre 7 sale 2, ahora este 7 entre este 7, 1. Cuando queda 1 en uno de ellos, ahí termina, así que arriba quedó 1 y debajo quedó 2. Respuesta final, 1 medio.